Con un plantón, una comunidad de Turbaco en Bolívar denuncia el inminente desplome de un coliseo deportivo por el debilitamiento de sus bases. Lo peor es que se encuentra ubicado dentro de un colegio. Carlos Cataño y Guarán, ¿qué es lo que están pidiendo los manifestantes? Juanita, básicamente que haya una restauración o una reconstrucción mejor de este coliseo porque representa un grave peligro para la comunidad educativa que la componen, entre otras, los directivos, los docentes, padres de familia, pero fundamentalmente menores de 10 años, que son los estudiantes de primaria de esta institución educativa de carácter oficial. Omar Jiménez, uno de los miembros del consejo directivo, ¿por qué les causa tanto temor que esta estructura se venga abajo? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por escucharnos la voz. Soy padre y como padre, como consejo directivo, me siento preocupado porque no es de este año ni el año pasado. Ya esto, esta problemática ya hace años atrás, se está consumiendo este coliseo. Tenemos miedo que se venga esto abajo. Aquí están unos niños, que son niños por mucho que nosotros intentemos evitar, puede tratar algún accidente. Nos dicen que en algún momento parte del herraje, las guayas, las láminas se han caído y que además la estructura, los cimientos están prácticamente oxidados. Estamos hablando de la estructura metálica, ¿no? Sí, señor, correctamente, estamos hablando de la estructura que ya se está deficiciando con el tiempo, se está consumiendo y eso es lo que nos da miedo nosotros los padres de familia. Ya no sentimos ya esa seguridad de mandar a nuestros niños al colegio por esta estructura que está casi abajo. Muy bien, las autoridades que han hecho pusieron unas cintas de peligro, pero además unos avisos donde se prohíbe la entrada. Sin embargo, los niños de manera arbitraria a veces llegan hasta ese lugar y ponen en riesgo su vida. Digamos que igualmente otra motivación para este plantón es la falta de educadores y la falta también de vigilancia. Este colegio lamentablemente ha sido víctima de robos sucesivos porque no hay la suficiente seguridad en el cercado. Finalmente, digamos que a partir de hoy comisiones de los departamentos de Córdoba, de Sucre, de Bolívar y de Antioquia hacen un recorrido a lo largo del río Cauca para determinar cuáles han sido las afectaciones reales después del represamiento de las aguas en el proyecto hidroeléctrico de Ituango. Por el momento está la información desde Turbaco, en el norte de Bolívar. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol.